Cagliari recibió a la Juve, una Juve dolida por la eliminación de Champions y sobre todo un cristiano que siempre busca revanchas y trataba así con goles de callar las bocas de sus detractores, recibió cualquier cantidad de señalamientos que no apareció en el momento importante, apenas 10 minutos de juego cristiano, Alex ya había marcado el primero del partido, en total iban a ser 3 el segundo por la vía del penal y después al 32, hat-trick para el portugués. Y no solo eso, hat-trick perfecto además, cabeza, pierna derecha y pierna izquierda, para mí el tercero es el mejor con diferencia porque requiere de la bicicleta previa y además venía precedido de una jugada de mi bambino, de Federico Chiesa, que es para mí el jugador que ahora mismo marca las auténticas diferencias en la Juventus y sí, Cristiano Ronaldo hizo lo que tenía que hacer dentro del área, para eso está Cristiano Ronaldo. El problema del otro día contra el Porto es que dentro del área los espacios escaseaban y además la Juventus le daba muy pocos balones y si os fijáis, el día de la eliminación, Cristiano Ronaldo se quiso mover demasiado, quiso aparecer caídas en banda, abandonó su área de influencia que es el área de castigo, ahí donde realmente Cristiano es peligroso. Tres goles, sigue Capocanón y como Messi sigue también como máximo goleador en la Liga, lo que pasa es que nos han acostumbrado tan mal estos dos que cuando no aparecen en Europa ya los estamos matando, a los dos, al uno y al otro. Pero esto es lo que hay, esto es Cristiano Ronaldo. En Liga de Campeones ya no les da, eso queda claro y además yo creo que hay que hacer un poquito también de autocrítica a nosotros de la vara de medir. Cuando uno de estos futbolistas queda sin marcar en Liga de Campeones ya está acabado, para eso se le trajo, etcétera, etcétera. Marca dos o tres goles y la respuesta de los detractores, si te fijas siempre es llanto. Messi como Cristiano, sí, Messi se los marca al Huesca, no, Cristiano se los marca al Cagliari. Bueno, pues eso también es el trabajo día a día de ambos. El problema es que los equipos pensados única y exclusivamente para calmar, para apaciguar a su principal estrella, a su ídolo mediático, con eso solo no le da ni a la Juventus ni al Barcelona. Pero que estamos ante dos de los mejores de la historia, lo sabíamos antes y después de que cayeran eliminados. Pero es que cuando llegas también a 770 goles, como lo ha hecho Cristiano, para recibir incluida felicitación de Pelé y demás, pues necesitas algunos rivales que te puedan dar ciertas facilidades y ahí está el portugués mandando ese mensaje de yo sí cumplí, yo sí cumplo, pero es la Juve la que quizá no me daba las herramientas en Champions. ¿Puede ser ese mensaje después de este hat-trick o no compras esa versión? Sí, ¿sabes qué pasa, Dale? Es que sí estamos muy mal acostumbrados, muy mal acostumbrados. Soy marca un golazo Lionel Messi y de inmediato tú abres las redes sociales y ves, ¡Ah, sí! Pero era contra el Huesca. ¡Ah, sí! Pero, ¡ah, hombre! Era un partido más de la liga. El fin de semana Cristiano Ronaldo marca un triplete. ¡Ah, pero era contra el Cagliari! ¡Ah, hombre! Contra el Cagliari puede ser tres o cinco. ¡No, no! Hay que valorar, hay que dimensionar también todavía el tamaño que tienen estos dos futbolistas. Si bien es cierto, soy de los que piensan que ya evidentemente los años y las temporadas les empieza a pasar factura a estos dos futbolistas y que tampoco tendrán que ir en esa transición, tendrán que ir entregando la corona que han portado y portado con mucha dignidad durante muchas temporadas en las mejores ligas del mundo. Hoy siguen siendo ellos dos jugadores muy importantes. Cristiano Ronaldo para la Juventus y Lionel Messi para el Barcelona. Ahora, en el tema de Cristiano Ronaldo, tampoco podemos olvidar que lo contrataron sí para brillar en la Serie A, sí para ser campeón de la Serie A, para ganar la Copa, pero sobre todo para ganar la Liga de Campeones. Y en ese sentido, el portugués sí se ha quedado corto hasta el momento. Entonces, Andrés, ¿cuál tendría que ser la decisión en cuanto a su futuro por parte del portugués, sabiendo que queda todavía gasolina en el tanque, pero no demasiada? ¿Tendría que quedarse? ¿Tendría que hacer válidos los rumores de su vuelta al Real Madrid? ¿Qué tendría que hacer Cristiano? Yo creo que se debería quedar. Y si les sirve a los dos, económicamente, se debería quedar. Porque hay algo que ha hecho la Juventus en todos estos años, y es proveerle un equipo con posibilidades de ser campeón, que después no ha podido funcionar en la medida de su potencial. Tanto el año pasado quedando afuera con el Lyon, como este año quedando afuera con el Porto. Pero el plantel ahí está. Es verdad que este año la Juve se equivoca con darle la responsabilidad de la dirección técnica a Pirlo. Pero tiene un buen plantel como para seguir compitiendo y pensar que puede ganar la Champions. Yo no creo esto de sirve para la Serie A, pero no sirve para la Champions. Al final de cuentas, en la Champions los eliminó el Porto. Y el Porto es un equipo del mismo nivel que la gran mayoría de la Serie A. Es un deporte colectivo, donde Cristiano es un definidor nato, pero nunca, o hace muchos años, Cristiano no es un jugador de agarrar la pelota en la mitad de la cancha, pasar cinco rivales y definir para ganar un partido. Ese jugador no es Cristiano. Cristiano es la mentalidad para elevar a sus compañeros y para definir lo que te generen. Y este equipo, contra rivales que se cierran, ha tenido todas las dificultades. Ahora viene y en un córner mete un gol a los nueve minutos contra el Cagliari, se le hable al partido, hat-trick y casi mete un póker en la parte final. Creo que tenemos que ser balanceados en eso y creo que Cristiano, tanto Cristiano como Messi, lejos o sin estar en su mejor nivel, todavía están para darle mucho al fútbol en sus ligas y en Europa. En sus ligas y en Europa. Veremos entonces lo que deciden los dos en el verano. En Europa necesitan ser un complemento del equipo. Esa es la gran diferencia. Como lo han necesitado siempre, Ale. Sí, pero... Messi menos, pero siempre necesitando un equipo. Pero que el equipo no gire a su alrededor y que no lo intenten complacer. No, ahora Cristiano y Messi se tienen que dar cuenta. Pero si acabas de hablar en el arranque del programa del mérito de Koeman de armar un esquema para potenciar a Messi. ¿De eso se trata? Espera, Andrés, para potenciar, pero no para ser el Messi dictador de la era Valverde. Si te acuerdas. De hacerlo encajar, pero como un elemento más del colectivo, en vez de ser el equipo que gire y que le haga todo el trabajo y no en defensa quédate 4-4-2, te quedas descolgado. Al final de cuentas, cuando vos tenés a un jugador como Cristiano Ronaldo o como Messi, tenés que hacer que los otros 10 jueguen alrededor de la capacidad que tiene Cristiano Ronaldo. Pero que no queden condicionados por él. Porque el equipo tenés a los mejores del mundo. Pero que no queden condicionados por él. Porque si no, ya sabemos lo que va a pasar. ¿Te da para competir bien en la Liga? A ver, pero ¿qué es quedar condicionado? A ver, vos ya sabés que Messi y Cristiano no te van a hacer recorridos defensivos en este momento. Y bueno, tenés que potenciar un sistema en el cual no le generes que tengan que hacer recorridos defensivos. ¿A dónde te sirve más Cristiano? ¿Arrancando de banda por dentro o suelto y con libertad? Bueno, en función de eso, tenés que armar un sistema para potenciarlo. Lo mismo que está haciendo Koeman con el Barcelona. Sería una locura no hacer eso. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos, puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Hazlo ya!